Es un honor reunirnos para entregar el reconocimiento al liderazgo innovador 2023 a Jorge Sapien, CEO de KIO, por su compromiso para amplificar los límites de la innovación e impulsar el cambio en el mundo empresarial. Muchas gracias. Es para mí un privilegio recibir este reconocimiento de parte de MIT Sloan al liderazgo empresarial México 2023. Quiero agradecerles sinceramente. En particular, es muy especial por el empuje que hacen por la innovación, por la adopción de nuevas tecnologías. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades. Gracias. Y como parte de la revolución de esta nueva era, nos complace hacerte entrega del NFT Exclusiveverse, con el que podrás ser parte del primer club de viajeros NFT con presencia en el mundo virtual. Muchas gracias. Sin duda una innovación más. Estamos con Jorge Sapien, CEO de KIO. ¿Qué significa para ti este reconocimiento de líder, de innovador? Significa el gran trabajo de todo un equipo. O sea, llegar a un reconocimiento así, no solo este trabajo, yo solo aquí. Trabajamos cerca de 2.000 KIOs y refleja la voluntad de aprender y emprender todos los días. Uno de los temas más importantes que tenemos en la cultura es que siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas mejor, en qué tecnologías podemos estar involucrando, cómo cambiamos. Y esa parte, te diría, es algo que está en el DNA de esta organización. Todo el tiempo innovar y emprender. La otra parte también que te diría es que hacer esto implica cambio. Cambio no es sencillo. Con todas las personas, siempre, pues, el trabajo, a veces, el espacio del status quo siempre es un poquito más cómodo. Hay que hacer un poco, como dice Sergio Rosengaus, que los zapatos siempre aprieten un poco, ¿no? Estar un poco incómodos en lo que estamos haciendo, en el sentido de esto le hacen falta cosas. Hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, hay que mejorar la situación. Y ese empuje de aprender y emprender todos los días, pues también nos está llevando un crecimiento sostenido. Todo el tiempo estamos generando una serie de soluciones en beneficio de nuestros clientes. Y el día de hoy estamos incursionando en nuevos mercados, en nuevos países, estamos sacando nuevas soluciones al mercado, repensando lo que ya hacemos. Y todo esto lo representa en este reconocimiento. Cuando dicen, Jorge, liderazgo innovador, la realidad es que refiere precisamente el gran trabajo que ha hecho todo el equipo. Oye, y no es agobiante, agotador, todos los días estar buscando, porque en la industria donde tú te mueves, realmente es un cambio constante. Y KIO se está posicionando ahora como líder dentro de esta innovación y siendo una empresa también mexicana y con todo lo que estamos haciendo. Práticame un poquito. Bueno, sin duda, pensar que esto a ratitos cansa, puede ser, pero cuando lo has adoptado como una forma de trabajo diario, es la única forma en la que nos definimos. Entonces llega toda esta cultura al punto en el que es natural. Regresas y te cuestionas absolutamente todo. Es de las cosas sencillas. A veces cuando por algún motivo no llegan a funcionar un acceso a las instalaciones, alguien va a decir, oye, esto lo deberíamos de poder hacer mejor. Y eso es entrando ese día al trabajo. Más allá de eso, el día a día siempre decir, bueno, ¿y qué sigue? Vemos la tecnología, la velocidad a la que avanza, los cambios que tenemos y entonces se convierte en una tarea de todos los días. El día de hoy vemos la parte de inteligencia artificial. Hemos tenido el trabajo con inteligencia artificial por muchos años. Empezamos con el objetivo de hacer análisis predictivo en la administración de servidores y en general de la infraestructura de TI. Y el día de hoy lo aplicamos en prácticamente todo. Uno de los grandes ejemplos es la campaña One Step Forward con Usain Bolt. Fue hecho prácticamente todo con inteligencia artificial, desde los temas de imágenes, de ideas y demás. Así que lo hemos llevado a todos los puntos. No solo somos una empresa que utiliza estas tecnologías en el corazón de lo que hacemos, sino que adicionalmente lo hacemos en todo. Absolutamente todo. Desde finanzas, todas las cosas de back office, finanzas, capital humano y demás, ahí lo estamos implementando. Entonces, una vez que lo tienes, lo siguiente es que dices, oye, lo estás viendo como un reto, ¿no? Es a ratos como jugar, ¿no? Todos los días estás tratando de encontrar cómo eres mejor en el juego. Y es un tema de trabajo de la cultura que toma mucho tiempo. Esto no es de un día para otro. Se requiere la voluntad de muchísimas gentes. Se requieren muchos cómplices. ¿Van a ser cómplices quiénes? Todos. O sea, yo esperaría innovación de absolutamente todas las personas en esta organización. Desde el día uno que entra en el día que alguien entra en entrenamiento y tienes a un jovencito que todavía está estudiando, entonces esperas que tenga la voluntad de innovar, ¿no? Y muchas veces de ellos vienen esas ideas porque vienen del mundo de afuera y si tienen el espacio para preguntarse, ¿y por qué hacen esto? O sea, ¿y cómo lo pueden hacer mejor? Pues obviamente que a todos nosotros nos hace movernos un poquito del status quo. ¿Y qué mensaje darías de la inteligencia artificial a esta revolución que está entrando, pues la ola que está entrando ahora en el mundo, ¿no? Y cómo la adoptas y cómo trabajas con ella. ¿Qué mensaje o tu visión cuál sería dentro de esto de la inteligencia artificial y esta revolución que viene? Sí. Yo les diría, hay muchos, ha habido muchas discusiones alrededor si es bueno o es mala. Yo les diría, lo primero es, esto está para quedarse. Entonces, lo primero que necesitamos entender es cómo manejar la inteligencia artificial para beneficio. Y eso tiene retos. El día de hoy, como todas las innovaciones en el mundo, han presentado en muchas ocasiones oportunidades, pero también del otro lado una serie de riesgos. Piénsenlo en prácticamente cualquiera de las tecnologías cuando las llevas. Muchas de las tecnologías más importantes han sido desarrolladas en el entorno de la guerra. Sin embargo, las aplicaciones después se han pasado al mundo civil y se han podido hacer cosas extraordinariamente positivas. Entonces, todas las tecnologías tienen las dos caras. No hay una única cara, no hay algo que sea puramente bueno. En este sentido, lo que viene de inteligencia artificial es estar aquí para quedarse. Y lo otro, la otra parte es la responsabilidad que tenemos para utilizarla de la mejor manera para mejorar nuestro entorno. que es la vocación que hemos tenido siempre, el uso de la tecnología para mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad. Y ese sería el mensaje. O sea, no le den muchas vueltas. Esto no es de, oye, hay que rechazarlo, hay que prohibirlo. Obviamente que alrededor de esto hay una regulación, hay una serie de condiciones que se tienen que dar para que esto suceda de la mejor forma posible. Pero la tecnología está acá. Ahora, las oportunidades que presenta son increíbles. Es un complemento precisamente para todo este empuje de aprender y emprender que va a ser una explosión y está siendo una explosión tremenda en todo lo que hacemos. Así que el mensaje principal es aprendamos a utilizarla rápidamente, porque la tecnología solo es rápidamente, de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad, increíble. Y qué mejor forma de inaugurar nuestro foro MIT. Liderazgo contigo y entrar con este mensaje tan importante. Te agradezco mucho tu tiempo. Felicidades por este liderazgo que llevas a la organización. Creo que van a llegar muy lejos. Son un ejemplo para nosotros con KIO. Y agradecemos mucho tu participación. Te felicitamos por el premio que te otorgamos por toda esta parte y que sigamos adelante y muchos premios más. Muchas gracias y venga el foro con nosotros. Muchas gracias. Es todo un honor recibir este reconocimiento de MIT Sloan. Gracias. Gracias.